¿Qué es la vida de la vida? Entonces escucha, con el fin de no perder la cordura. El 10 de julio, Aira escucha una de sus grabaciones. Él fue el número 12. Hoy recordé la primera vez, el calor de su piel, su aroma, pero sobre todo su mirada, esa mirada que durante varias noches me acompañó. El 12 de agosto, escuchaba lo siguiente. Mañana serán tres. Es la primera vez. No creo llegar a disfrutarlo tanto. Cada día lo disfruto más y más. Me siento ansiosa. Días después escuchaba. El número 47. Él era lindo y joven, pero a fin de cuenta igual que los demás. ¿Al día siguiente en una azotea al sur de la ciudad? Maldita escoria, ¿cuánto terminaré con ustedes? Maldita escoria, ¿cuánto terminaré con ustedes? México, Distrito Federal a 24 de octubre. El Puel 74, ya muy pronto llegaré a ti. Vidas atrás. 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 Gracias.